¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Pistola de capadora Tijeras y cinta de carrocero Cola de contacto y un pincel Pintura en spray Goma Eva Multierramienta rotativa y cabezal de amolado Bolígrafo, regla y cúter Y por supuesto, las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo En este caso presentamos tres plantillas Y para este tutorial ocuparemos solo una Puedes modificar el tamaño de las imágenes a tu gusto Dependiendo claro está de tus propias necesidades En este caso nosotros vamos a utilizar la última de estas plantillas De momento cortaremos la plantilla solo por el exterior Y una vez que la tengamos lista la pasaremos a la goma eva Tendremos que copiar la plantilla en la goma eva dos veces por cada hoja que necesitemos Una vez que hayamos marcado el contorno de la plantilla tendremos que cortar su interior Ya que esta será la pieza clave que nos dará el relieve necesario para que la hoja tenga su forma Una vez que hayamos cortado el interior de la plantilla la pasaremos también a la goma eva En este caso solo necesitaremos una pieza Ahora que tenemos todas las piezas marcadas las cortaremos con la ayuda del cúter de precisión Cuando llegues a la parte de los nervios Córtala con cuidado para que te quede lo más perfecta posible Pero si te equivocas y cortas alguno de los nervios como me pasó a mi No te preocupes ya que luego lo pegaremos todo sobre la otra pieza de goma eva Ahora que tenemos todo cortado Vamos a comprobar que el interior de la hoja encaja perfectamente dentro de esta Y si no fuera así haremos los ajustes necesarios para que ello ocurra Por último tendremos que hacer un pequeño corte en el final del tallo Pues será ahí donde encajaremos la varilla Que le dará algo de rigidez y servirá de soporte para colocar la hoja donde nosotros queramos Ahora vamos a copiar el contorno de la pieza del interior sobre una de las hojas de goma eva Luego cogeremos la cola de contacto y pondremos cola de contacto por el interior de este Y también en la correspondiente pieza de goma eva Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto Y luego procederemos a unirlo con mucho cuidado Ahora que lo tenemos todo unido Tendremos que poner más cola de contacto para unir esta pieza con la otra cara de la hoja Y como antes dejaremos que la cola de contacto haga su efecto Y luego pasaremos a unirlo Una vez que lo tengamos todo bien unido Cogeremos la pistola de capadora Y aplicaremos calor por una de las caras Luego presionaremos bien la goma eva Para que se hunda y se pegue bien Quedando resaltados los nervios Si fuese necesario cortaríamos el sobrante que quedase Con la ayuda de unas tijeras Y ahora aplicaremos calor por la otra cara De manera de que la hoja se vaya plegando sobre sí misma Y así quede con una curvatura natural Al hacer esto es posible que el relieve que hicimos antes se pierda un poco Así que nuevamente aplicaremos fuerza con los dedos Para marcar bien este relieve Por último terminaremos de darle forma a la hoja Con la ayuda de la multiherramienta rotativa Con un cabezal de amolado Lo que haremos será repasar bien todo el contorno Para evitar que queden irregularidades Y una vez que estemos conformes con la forma que tiene Podremos pasar a la pintura Para pintar la hoja utilizaremos dos colores de pintura En este caso el verde y el negro Comenzaremos dándole una capa de imprimación en color verde Luego mientras la pintura todavía esté húmeda Le daremos una capa suave de negro Para que de esta manera se mezcle con el verde Y genere clarioscuros Si nos pasamos con el color negro No pasa nada Ya que le volveremos a aplicar verde encima Y así generaremos una mayor variedad cromática Una vez que estemos conformes con el color que tenga la hoja La dejaremos secar Y ahora que ya está seca Podemos dar por terminada esta hoja Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 Gracias.